Yo puedo oírlo con contra Ahí, ese momento tiene el beat de la canción esta de Shakira Con, ¿cómo se llaman los manes? Lo que hay pido Entró Tiene que la haya Haaland Haaland, el bicho Haaland Tiene a Haaland Es verdad yo, Haaland, el delantero del momento Yo es que voy a ganar, voy a ganar la parecita Salto con Haaland cuando debo tener al bicho Yo, ¿tu sabes cuántas monedas tu tienes? ¿Ah? ¿Cuántas monedas tu tienes de oro? ¿3.000? Ah, ahorita, ahorita que vayas subiendo Yo me dices y yo te ayude a ir a buscar un par de jugadores ahí que estén baratos Yo sé de un par ahí que son baratos Yo voy Hijo de puta, ¿quién saltó? Tienen a Sergio Ramos también en la especial Chucha madre Sergio Ramos Noventa de media Sergio Ramos, pinga, estamos mal Noventa de media Sergio Ramos Alán, alán alásturtigo, про Abed pa également Hip OlYour Alán, alán Cortella Alán Alán, alán formattingo coger Shhh, ya me ha currado de chichar Si soy feliz y sin usar richar Ya quise retirar y vamos a switchar Voy a ser el que me van a fichar Mi nombre falsiante se escucha Lo estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey Compa el pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Ay, estoy en mi pick Mira, no me den tiro libre, vio No me den tiro libre, vio Yo tengo a maradona Voy a meterle el pick A maradona A ver como ven, vio Este puto Ronaldo no ha salido en la punta No debe ser, es campeona por el mundo Siempre jalan Jalan, el bicho jalan Falta, falta No, vio, imposible Yo me lo pate, vio 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 Un brazo, vio Se llama, lo que ha sido, vio El exterior Ramon y tocó el balón, vio El perro iniesta Llevo un link Me hacen en la base Lo hace bien, y si Vamos a tomar Crippie era ahí en la defensa Me acuerdo Para el niño Se que me ha romper el teca Vamos a romper el teca Mario Maradona, vio Como corre el iguestro sacalo con maradona sacalo con maradona sacalo vamos a correr celebrar la de la celebracion de la celebracion de lo culé con maradona ya lo le de para tener su equipo y el bicho no me voy a cambiar me pongo lo que quiero tu no lo vas a pagar lo que digas no me importa 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 acabo de gastar no me lo puedo creer ay dios mi me voy a matar acabo de gastar dos chocway pa nada vi que un arbol se rompio fui pa alla y era el puto árbol cayendose solo no se ni porque pero se cayo solo y tu mamma me chico pa la pellinga jajajajajajajajajajajajajajajaja coloz vay me arranque con el perro jalan, se voy, sacalo con el perro jalan de nuevo, sacalo, toma el cuerpo de la verdad, sacalo con el perro jalan el perro jalan en 84 segundos ya, no me voy a cambiar no se arroja con el perro jalan de nuevo, ya va la onda si siempre roja la menos esta el perro jalan de nuevo ¿Qué pasó Chichi? Metí el pipí y lo siento ¡Sácalo tu rejala! ¡Sácalo! ¡Sácalo tu rejala! Y el tercero en el primer tiempo ¡Sácalo tu rejala! ¡Sácalo tu rejala! ¡Sácalo tu rejala! ¡Sácalo tu rejala! ¡Uff! ¡Dime! ¡Qué bueno! ¡Sácalo tu rejala! 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 ¡Locura papá! ¡Sácalo tu rejala! 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 escale por todos los maulios el fucking de Gea el fucking de Gea tiene que repetar la bala a Marcelo la bala a Marcelo ya parece estupidez pero deja de deja mi portero favorito me parece que da bastante juego sacalo el perro ronaldo la paro no sabe ni como hijo puta centro chilena chilena un hijo de puta perdón estoy asustado antes estaba 200 ahora estoy a 100 y algo 150 dejé el max que tenía antes por allá atrás uy tu sabes a donde voy a rotar voy a rotar todo hacia la izquierda voy a ir directo hacia la casa roja perfecto que crack pero me quedan 50 segundos como no llegue estoy cagado si como no llegue estoy cagado total 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 si 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 quedan 4 personas no me hagan si me sudan la mano el ultimo partida de acá era como cuando ayer producí o si el ultimo que me quedaba era un boxito que lo mató, diamantado disparando el la de Letia primero era ser atento y se disparó hay mucha calidad de mi parte no pude Ok, acá debe de haber alguien, esta construcción es, uy no, alguien está rompiendo, no me vio, no me vio, si logro rotar rápido hacia acá sin que me vea, me hago la jugada del año, puta, puta, hijo de puta, hijo de puta, me vio. El perro jalan, el perro jalan, el perro jalan, el perro jalan, hatre el perro jalan, hatre el perro jalan chucha a tu madre, hatre el perro jalan chucha a tu madre, ui me siento. Vi a alguien viejo, vi a alguien, me lo mató. Me lo mató. Pura vaina de loco, esta manchada que me pudo haber metido un francazo y lo violé yot edificio Saca, pero tú, no lo saca. Nada, le queda el balón. El fucking de Hedda de Bronte en pino. Ese es el fucking de Hedda. Le da balón, patealo. Imposible que a mi ministra agarre a mi velocidad. ¿Estás de la correa del perro, Maradona? Hijo de puta Sergio Ramos, me tiene encabreado. Ahí está, chucha de tu madre. Vienes a deletear, vienes a hacerte el cabeza de pipí, ¿verdad? Aquí el único cabeza de pipí soy yo, papi. Me quería deletear, chucha de su madre. Quería venir deleteando y deleteando y deleteando y el único cabeza de pipí aquí soy yo, así que... El único que puede tener es el rango aquí. Ese rango está guardado, papi. Nada de eso. Vienes a querer hacerte el... Dica el serio. Vicarnex, vicarnex, agua abajo. Voy a empezar a construir con metal. me ganaron altura ellos. Bueno, coge la guiota Mira, pelotudo, ¿qué haces? Llevo maravona Pégale con un Beckham Salva la guiota Ay, hijo de puta Me la hice Buenísimo No, pero se va con manes solo Ay, cator, ¿qué chérrim? ¿Qué churrim tiró? Se llama no tiró el cachurrim A contra Ronaldo Ay, ay, ay Ronaldo solo Ronaldo solo Sácalo con el Ronaldo Chuchat Me maté la caquipola, me maté 5 No, 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 no No, no, no Lupe, no, no, no Es el mejor No, no No, no There it is Ahí está Eso Aw Aw 忘 know La La Perdón Perdón CLAAAAAAAA La jugué como mi papaya Soy un crack yo, soy un crack No te creangue, Dios mio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!